Manuel, quienes nos dedicamos a esta actividad pública por vocación, toda mi vida, desde los 16 años, tengo 51 años, pues tenemos un anhelo, un sueño de gobernar un día nuestro estado. Quiero ser gobernador de Tabasco. Esperaré los tiempos que marque el partido, pero desde luego que voy a aspirar a la candidatura al gobierno del estado de Tabasco en 2024, sin ninguna duda. Esperando los tiempos que marca el partido.